Sábado 3 de Agosto, 8 de la noche Cuerna Macamorelos, estremece con Gavito Ballesteros, en concierto Puede apreciar bien placos a las que navegamos y las volamos Será impresionante Gavito Ballesteros Mercedes AMG Clase G, 63 Vímelo en campo Unión Patriotas Gavito Ballesteros Cuida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Por primera vez juntos Oscar Maidón Y si no es yo que no la llamen Le encantan todos los detalles Oscar Maidón No más cuando yo quiera Putas me bailan en cuera Y Zahid Norzagaray De Culiacán El viejo lobo es de Culiacán La tierra donde se enseña a pelear Boletos en línea, access 3 Iax3.com Sábado 3 de agosto Gavito Ballesteros Y Oscar Maidón Ahora su cara se queda mirando La cara la doñera anda vagando En concierto En Cuernavaca, Morelos Sería un error perdértelo Quiero la engañar